Honra y gloria para Jehová, honra y gloria para Jehová, honra y gloria para Jehová, honra y gloria para Jehová Recuerdo cuando el arca, el arca regresó, recuerdo cuando el arca, el arca regresó David danzó en la presencia del Señor, David danzó en la presencia del Señor Danza, danza, danza como David, danza, danza, danza como David Tami danzó en la presencia del Señor Tami danzó en la presencia del Señor Un brinquito para Jehová Un brinquito para Jehová Una vuelta para Jehová Una vuelta para Jehová Vamos a dar el resto Y fuego, fuego, la iglesia tiene fuego Oye hermano querido, siéntelo tú también Y fuego, fuego, la iglesia tiene fuego Fuego, fuego, la iglesia tiene fuego Oye hermano querido, siéntelo tú también Oye hermano querido, siéntelo tú también Y fuego, 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 fuego Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder El poder está en mí Yo sé que Cristo viene, espero su venida Yo sé que Cristo viene, espero su venida Si tú estás preparado, con él te irás pa' arriba Si tú estás preparado, con él te irás pa' arriba Arriba, pa' arriba, arriba y no pa' abajo Arriba, pa' arriba, arriba y no pa' abajo Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando Subiendo, subiendo y no bajando Me gozaré Me gozaré, me gozaré la presencia del Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré la presencia del Señor Y saltaré, y saltaré, y saltaré la presencia del Señor Y saltaré, y saltaré la presencia del Señor En la presencia del Señor soy libre Soy libre, soy libre, soy libre En la presencia del Señor soy libre Libre para poder danzar Danzando, danzando, danzando para el Señor Danzando, danzando, danzando para el Señor En la presencia del Señor soy libre Soy libre, soy libre, soy libre En la presencia del Señor soy libre Libre para poder saltar Saltando, 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 saltando para el Señor En la presencia del Señor soy libre, soy libre, soy libre En la presencia del Señor soy libre, libre para remolinar Remolineando, remolineando, remolineando para el Señor Remolineando, remolineando, remolineando para el Señor Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas para el Señor Remolineando, remolineando para el Señor